Los mejores talentos del taekwondo se concentrarán en el Centro de Alto Rendimiento en Altura en Sogamoso, Boyacá para preparar las próximas competencias internacionales, entre ellas los Olímpicos de este año. Del 2 al 8 de mayo las principales ligas de taekwondo nacionales y extranjeras harán presencia en el Campamento Internacional G1. David Paz es parte de la Selección Colombia y representa a la Liga de Bogotá en categoría 68 kilogramos en este evento. Es un campamento para reforzar los campeonatos que vienen, se acerca el campeonato panamericano, el mundial también está cerca, los Juegos Panamericanos Juveniles. En esta concentración se eligen las nuevas figuras que representarán al país. Allí realizan pruebas, combates y entrenamiento especializado para medirse deportivamente. Ya para cuando usamos los petos electrónicos, que es nuestro sistema de competencia, pues ya son combates, por decirlo así, ya no, es más organizado, es más organizado. Entonces pues nos enfrentamos, claro, de la misma categoría, pues de las diferentes ligas y hacemos combates. La preparación se realiza principalmente de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 para que nuestros clasificados nacionales entrenen para las justas. Andrea Ramírez y a Jefferson Ochoa, sacar el mejor de todas, pues de cada liga, sacar lo mejor de cada liga y pues nada, hacer crecer el teconto colombiano. Este evento cumplirá con todas las medidas de bioseguridad y su realización tiene como fin seguir reactivando esta disciplina que con la pandemia pausó su práctica por ser un deporte de contacto.